Hola, soy David Marodán, Industry Manager de la División de Turismo de Google España. Lo que pretendemos en esta sección es el equipo de turismo de Google, es enseñaros las distintas posibilidades y ejemplos de utilización que tanto empresas como entidades turísticas están realizando con las distintas herramientas que Google está ofreciendo de cara a captar o dar a conocer los distintos productos y servicios turísticos a clientes potenciales. Yo me voy a centrar principalmente en una herramienta que es el Local Business Center. Lo que nos permite el Local Business Center o lo que podemos hacer a través del Local Business Center es ayudar a que nuestros clientes nos encuentren a través de Google Maps. En este sentido podemos utilizar el Local Business Center para crear nuestro propio directorio gratuito de modo que cuando un potencial cliente esté buscando información local en Google Maps encontrará nuestra empresa. Pero no solo encontrará nuestra empresa sino que además encontrará información adicional como puede ser horario, dirección, catálogo que estamos ofreciendo a nuestros clientes, etc. Podemos verlo en las siguientes slides, podemos ver varios ejemplos. En un primer lugar vemos un ejemplo que cuando un cliente está realizando, un usuario está realizando una búsqueda sobre Hoteles Bilbao, vemos que tanto en la parte de la izquierda hay un listado natural de negocios, de empresas, que es donde aparecen todos los anunciantes y aparecen tanto en la parte de la izquierda como referenciados también en el mapa como podemos ver en este ejemplo. En el siguiente ejemplo ocurriría lo mismo cuando un usuario está realizando una búsqueda sobre agencias de viajes en Pamplona, pues aparecerán tanto en la parte de la izquierda como referenciados también en la parte de la derecha en Google Maps. En conclusión, lo que pretendo o directamente el Local Business Center tiene como cuatro ventajas. Por una parte podemos decir que es un producto gratuito, es una herramienta que Google ofrece gratuitamente y que no requiere disponer de una página web. Por otra parte, en segundo lugar, nos permite llegar a nuestros clientes a través de Google Maps. En tercer lugar, funciona a la perfección no únicamente para empresas de gran tamaño, sino para empresas de cualquier tamaño, ya sean clínicas dentales, farmacias, cadenas hoteleras, agencias de viaje, etc. Y por último, no menos importante, que nos permite ir actualizando nuestro directorio en cualquier momento. La actualización es momentánea y en ese sentido sí que podemos interactuar y creando nuestro propio directorio según vayan saliendo nuevos negocios, nuevas empresas, etc. Y nada, por último lo que quería es animaros que aquellos que hoy no conocíais esta herramienta, pues únicamente para que lo podáis utilizar, que se trata de una herramienta muy sencilla y eficaz, con el propósito que directamente lo que podemos hacer es intentar captar nuevos clientes y dar a conocer nuestros productos y servicios turísticos. Hola, buenos días, soy Penélope Losarcos y soy account manager del equipo de Google Travel. Me gustaría hablaros de una herramienta para dar a conocer vuestra marca y vuestros productos a los usuarios de Google Maps. Voy a hablar de los maplets. ¿Qué es un maplet y en qué consiste? Un maplet es una aplicación que se ejecuta dentro de Google Maps. Es un gadget que cualquier usuario o cualquier empresa puede crear y consiste en añadir información a la ya existente en mapas. ¿Cuáles son las ventajas del maplet? El maplet me permite presentar mi marca al mismo tiempo que me permite controlar el contenido. En el maplet hay un enlace que llevará al usuario de mapas a mi página web. Google me permite alojar el maplet de forma gratuita. Y además añadirlo a un director oficial en el que cualquier usuario del mundo me puede localizar sin ningún problema. Es muy fácil de crear. Se puede crear en tan solo 5 minutos sin necesidad de descargar ni suscribirme a ningún sitio. Es completamente gratis. Me gustaría mostraros la aplicación de esta herramienta al sector travel. Booking.com creó un maplet que me permite localizar los hoteles en un sitio determinado. Yo como usuario accedo a mapas y en contenido relevante podré encontrar el maplet de Booking.com. Definiré la localización, las fechas de la estancia y voy a pedirle al maplet que me ordene los resultados en función del precio, aunque me permite algunos criterios más. Cuando le doy al botón de buscar, el maplet me va a mostrar en el mapa todos los hoteles que esta agencia tiene en el lugar determinado por mí. Si hago clic en la burbuja, puedo acceder a más información. Puedo ver la imagen, puedo ver la descripción, el precio y las categorías que el anunciante quiera mostrar. Al hacer clic en el enlace, llegaré a la página web del anunciante. Como veis, maplet es una forma muy fácil de dar a conocer la marca y los productos. Al usuario le aporta una información adicional y a mí como anunciante me permite tener notoriedad, visibilidad, tráfico y eventualmente ventas. Os animo a que probéis la herramienta. Gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Cano y trabajo como Account Manager en Google Travel. Hoy me gustaría presentaros un nuevo producto que quizás ya conozcáis, es Google Calendar. Google Calendar ofrece múltiples ventajas que os presentaré, así como los requisitos. Y por último, os daré un ejemplo de un anunciante que ya ha usado esta herramienta. Empecemos por las ventajas. ¿Qué ofrece Google Calendar? Google Calendar te permite organizar todos tus eventos, tanto los de carácter personal como profesional. Puedes coordinar tu propia disponibilidad junto con la de tus familiares y la de tus amigos. Siempre serás tú quien decida con quién compartir tu calendario. Por lo tanto, la privacidad es absoluta. Asimismo, puedes usar el Calendar para mirar distintos contenidos gracias a la funcionalidad de buscador o de search engine. Dentro de tu calendario, tú podrás acceder a las mejores ofertas de vuelos, hoteles, todo relacionado con el sector o la industria del viaje. Por último, puedes crear tu propio evento, puedes mandar invitaciones, recordatorios, incluso hacer seguimiento de quién viene o no al evento. Y lo último en llegar es que estas notificaciones se pueden recibir a través de tu propio móvil. Todo de forma simple, automática y 100% eficaz. ¿Qué es lo que necesitas para usar Google Calendar? Pues la verdad es que no mucho. Simplemente con tener una cuenta de Gmail puedes acceder a tu calendario. Las 24 horas y online. Siempre será accesible. Por tanto, es muy práctico y ofrece muchísimas ventajas. Por último, me gustaría presentaros un ejemplo de un anunciante que ha hecho uso de Google Calendar con excelentes resultados. Este anunciante es Orbitz. Orbitz permite a todos los usuarios a nivel global acceder a sus ofertas, a sus promociones, a sus opciones de viaje a través de un buscador que existe dentro del propio calendario de cada usuario. Es muy fácil de descargar y está disponible para todos vosotros. Así que no esperéis. Hacedos usuarios de Google Calendar y beneficiaros de todas las ventajas que ofrece. Hola, buenos días. Mi nombre es Julie y formo parte del equipo de Google Travel. Yo vengo del mundo del marketing. He estado trabajando en compañías aéreas. Y hoy me gustaría elegirme a los directores de marketing, directores de comunicación del mundo del turismo que hayan venido a asistir a Madrid Travel Sync. Me parece que hoy en día el tema del branding, del reconocimiento de marca es un tema que siempre está en la mente de los directores de marketing. Una vez definido su estrategia de comunicación, una vez definido sus objetivos claves de marketing, tiene que definir un plan de medios. Hoy me gustaría explicarles, compartir con ustedes, cómo Google AdWords les puede ayudar a conseguir estos objetivos. Al hacer campañas en Google AdWords va a ayudar a conseguir un reconocimiento de marca. La primera razón es la siguiente. Al tener campañas en Google AdWords, usted va a poder controlar el mensaje que le está llegando a los usuarios buscando en Internet. Eso me parece, a nivel de marketing, un objetivo primordial. Porque va a poder actualizar el mensaje y segmentarlo exactamente en función del tipo de usuario que está buscando. También le va a poder llevar a la página de destino que usted quiera. Si a un momento quiere llevarle a la homepage de su página web, lo va a poder hacer. Si quiere enfocar sobre un apartado, una página de promoción, lo va a poder hacer. Y eso, a cualquier momento, en un solo instante con el sistema de Google AdWords. Usted ya me llega, pero ya yo salgo en los resultados naturales, en los resultados orgánicos. Me parece fenomenal. Pero es totalmente distinto. Porque los resultados orgánicos, a veces, tienen ratas. Y eso, en esto, no tiene ningún control. Contrariamente al sistema de Google AdWords. Por segundo, la segunda razón sería que Google AdWords le va a ayudar a conseguir más clics y más conversiones. Un usuario que está buscando su marca y que esté llegando a su página web es un usuario muy cualificado. Y si usted no está aquí, su competidor está aquí. Y su competidor se llevará una visita. Y eso no lo queremos porque será una oportunidad perdida y le va a perder el conocimiento de marca. Por último, lo que les quería enseñar son resultados de una encuesta independiente que se hizo con Enquiry Research. Sobre resultados del impacto de Google AdWords en el reconocimiento de marca. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cuáles son los anuncios de publicidad que recuerda haber visto en el sector del turismo? A las empresas que han apoyado, que han apostado por Google AdWords, 21% han mejorado sus resultados. A la pregunta de las marcas listas abajo, ¿cuál es la que consideraría comprar con más probabilidad? Las empresas que han apostado por Google AdWords tienen 8% mejores resultados que las demás. Otra pregunta, a las preguntas de las compañías listas abajo, ¿cuál conoces? 90% de las empresas que salen son de Google AdWords. Han apostado por esta marca. A mí estos resultados me parecen muy concluyentes. Y me parece que podemos decir que para tener un buen reconocimiento de marca, hoy en día hay que estar con Google AdWords. Hola, soy Cristina Delgado, Account Manager del equipo de Google Travel Madrid. Estoy aquí para explicaros lo que son los gadgets. Los gadgets en Google son formatos publicitarios que se lanzan en la red de contenido de Google. Lo que hacen es generar una mayor interacción de los usuarios con la marca del anunciante. Es un tipo de publicidad más creativa, más cercano a la transacción, donde el usuario se muestra más creativo y más dispuesto a hacer un clic. Se integra perfectamente y de manera rápida con el contenido relevante de la página. Y el gadget ofrece posibilidades de vídeo y audios propios de un sitio web. Aquí en este slide podemos ver varios ejemplos de gadgets. Gadgets de formato vídeo, formularios, feeds generados. Los gadgets son generados, sobre todo muchos usuarios generan sus propios gadgets y se suben en el iGoogle. En la siguiente slide podemos ver en la plataforma de lanzamiento de iGoogle se integran este tipo de gadgets, que pueden ser subidos por el propio anunciante o por un usuario. Como resumen, comentaros que un gadget permite una interacción de una nueva generación, interacción con la marca y respuesta de marca, una libertad y un control en los mensajes publicitarios, mejora de los anuncios en la mitad de la campaña. Se puede rehacer un gadget en seguida, muy fácilmente, se puede cambiar la creatividad y también se puede integrar, como hemos visto anteriormente, en la plataforma de iGoogle España. Muchas gracias. Hola, soy Manuela Alves de Lima, Travel Account Manager en Google España. Hola, soy Miguel Gil Casares y soy Travel Sales Planner de Google España. Bueno, Manuela y yo vamos a hablar de YouTube. Procuraremos ser lo más breve posible, debido a que entendemos que es la ponencia de antes de comer y ya hay un poco de hambre. Aunque la mayoría de vosotros lo sabéis, YouTube es una plataforma a la cual los distintos usuarios acceden para ver vídeos. Esos vídeos, bueno, que comparten con sus amigos o porque quieren escuchar música o porque están interesados en el último tráiler de una película que les interesa. Entonces, bueno, YouTube, al igual que Google, tiene una misión a nivel mundial. La misión de YouTube es entretener, informar y dar protagonismo a través del vídeo. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente, YouTube se basa en dos puntos principales. Por un lado está la parte tecnológica. YouTube, al igual que Google, es una empresa tecnológica en la cual, bueno, se está trabajando constantemente en mejorar, pues, que la descarga del vídeo sea lo más rápido posible, que el formato de la imagen tenga una calidad cada vez mejor, mientras lo, bueno, y se consiga, obviamente, todo esto a través, se consiga online. Una segunda parte, la parte tecnológica es importantísima, pero sería imposible sin la comunidad de YouTube. YouTube, para que os hagáis una idea, tiene a nivel mundial 280 millones de usuarios. Eso, solo en España, tienen 11 millones de usuarios, lo cual le convierte actualmente en el cuarto portal con más visitantes a nivel nacional. Otro dato interesante de YouTube es que en cada minuto real, real nuestro de la vida, en YouTube se están colgando 13 horas de vídeo. Por lo tanto, aunque quisiéramos, no podríamos ver todo el contenido que existe en YouTube. Hay otro último dato, y ya con esto termino, para no aburriros, es que la gente considera que YouTube es una plataforma a la cual solo están accediendo a adolescentes. Según distintas empresas, como Nilsen, Comscore, etc., te dice que esto no es así. Y, de hecho, en España, más del 70% de los usuarios tienen entre 18 y 49 años. Tal y como ha comentado Miguel, el elevado número de usuarios permite a las empresas o a las entidades turísticas promocionar sus productos y servicios a nivel mundial. Nosotros, hoy, vamos a hablar de tres formatos publicitarios en YouTube que creemos que sean de lo más representativo que tenemos hoy en día. Hablaremos de Homepage Videos, del Branded Channel y de InVideo Ads. Bueno, yo voy a empezar hablando del Homepage Video. El Homepage Video es, básicamente, cuando conectas a Youtube.com o a Youtube.es, te aparece un vídeo arriba a la derecha con un mini banner encima en el cual, bueno, pues el anunciante muestra un anuncio estilo a los que vemos en televisión. Este anuncio es exactamente igual que todos los vídeos que vemos en Youtube. Es decir, el usuario puede valorarlo, el usuario puede comentar, con la única diferencia que es que el formato es un poco más pequeño. Una vez que haces, bueno, una vez que haces clic en ese anuncio, aterrizas en lo que es la página de visualización. Que, bueno, en la página de visualización tenemos, pues eso, ya un vídeo en formato normal de Youtube, obviamente, el vídeo del anunciante. Y luego, por otro lado, a la derecha, tenemos un banner. Entonces, os mostramos dos ejemplos. Por un lado, aquí el Homepage Video y, por otro lado, la página de visualización. En las páginas de visualización nos queríamos mostrar el ejemplo de Esmadri, debido a que, bueno, ha sido la primera entidad turística en España, a la cual se ha animado a hacer este tipo de publicidad. Y, bueno, el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, decidieron hacer un Homepage Video en Rusia, en Irlanda y en Reino Unido promocionando Madrid. Luego tenemos lo que nosotros llamamos Branded Channel, que es el canal patrocinado. O sea, Youtube, hoy por hoy, te permite, bueno, además de subir vuestros vídeos a nivel Youtube, tener vuestra propia página personalizada dentro del canal. O sea, que yo puedo crear mi propia página y subir mis vídeos para compartirla con amigos, con familiares, con conocidos, etcétera. Entonces, lo que ha hecho Google es permitir que empresas, entidades turísticas o quien quiera contratarlo tenga un canal patrocinado propio, o sea, que sea única y exclusivamente de esta entidad, persona, etcétera, y que pueda controlarlo al 100%. Porque si yo tuviera mi propio canal, por ejemplo, aparecería publicidad a terceros, con lo cual no creo que sea interesante para una empresa que quiera vender sus productos. Y como ya muchas empresas subían sus propios vídeos, yo creo que Google pensó que eso sería una gran oportunidad a las empresas poder formatear toda la página tal y como lo tienen, bueno, con su look and feel, vamos. Aquí veis dos ejemplos de Las Vegas y Nueva Zelanda que lo hicieron con mucho éxito. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener un Branded Channel y no un canal de usuarios sencillamente? Bueno, con el Branded Channel, uno, tienes tu propio dominio, o sea, que es vuestro el canal. Dos, claro, no hay publicidad a terceros, como os he comentado. Controláis el contenido al 100%. Y por último, está personalizado con el look and feel de la propia empresa. Muchas empresas utilizan el Branded Channel, además de para subir vídeos promocionando, bueno, yo que sé, hoteles o patronatos de turismo o diversas cosas. Lo hacen también para montar concursos, distintos tipos de promociones. O sea, que el canal, la personalización y el contenido lo decide quien lo contrata. Por último, tenemos InVideo Ads, lo cual, bueno, son anuncios que aparecen en vídeos de calidad. Estos vídeos, YouTube, generalmente, la ventaja que tiene es que todos los vídeos son subidos por nuestros usuarios, pero en este caso son vídeos de nuestros partners. Sí, tal y como comenta Miguel, ese es un formato totalmente distinto. Como lo veis, es un vídeo de un, bueno, generado por un partner nuestro, como lo ha dicho, o sea, que son empresas, suelen ser grandes anunciantes, o sea, que no es un vídeo generado por un usuario cualquiera, con lo cual, hay un cierto filtro por nuestra parte, y veis que el anuncio aparece en la parte de abajo del vídeo. Con lo cual, o sea, que no es un pop-up y no es tan intrusivo. Eso, bueno, eso al final es la obsesión total de YouTube, en este caso. Que aunque, bueno, la explotación económica sea a través de formatos publicitarios, no estar afectando a lo que es no ser intrusivo de cara al usuario. Entonces, bueno, como podéis ver, sale en pequeñito, como acaba de decir Manuela, y como acabamos de ver en el ejemplo, sale en pequeñito el anuncio, y ya luego, bueno, pues el usuario puede decidir si hace clic y ver el vídeo que luego aparece a posterior, y como hemos visto en el algún anuncio, o no. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención, y nos vemos en otra vez. Gracias. Venga, gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Marta Gracia, del equipo de Google Travel, y quería explicaros las ventajas de utilizar Google Analytics en vuestras páginas web. Lo primero que me gustaría decir es que muchas veces hacemos páginas web muy bonitas, de un diseño estupendo, muy atractivas para el usuario, que también son útiles, y que también nos ayudan a vender o a darnos a conocer, pero que una vez que están lanzadas, se nos olvida un poco medir los resultados de estas páginas, ¿no? Vemos que estamos trayendo tráfico, vemos que estamos generando ventas, pero no estamos sacando todo el partido que podríamos. Entonces, aquí es donde entra Google Analytics como herramienta de medición de páginas web. Lo primero que nos interesa es saber un poco más sobre nuestros usuarios. Analytics, por ejemplo, permite identificar a los usuarios por país de proveniencia o incluso ciudades. Es decir, en el caso de una cadena hotelera, por ejemplo, cuyo mercado objetivo principal son los países nórdicos, pues si analizando los datos de mi página web descubro que no estoy recibiendo suficientes visitas de esos mercados, significa que tengo que emprender acciones de marketing, de comercialización en esos mercados, ¿no? Darme a conocer ahí. Es decir, nos ayuda a identificar deficiencias. Lo mismo podemos hacer identificando las fuentes de los que vienen esos usuarios. Fuentes significa medios. Es decir, ¿están metiendo directamente la URL de mi página? Es decir, ¿me conocen tan bien que ya saben mi propia web? Pues estupendo. Por otro lado, puede ser que estén usando un motor de búsqueda, que es lo más normal, pues también es otra posible fuente. También puede ser que estén llegando a través de nuestras campañas de marketing electrónico. Es decir, mis campañas de banners, mis newsletters, los mails a clientes que ya lo son. Todo esto son posibles fuentes de tráfico. ¿Qué pasa? Que cuando no se tiene mucha marca, va a haber mucho resultado de búsquedas a través de buscadores. Si tenemos una marca muy buena, pues estarán metiéndola directamente. En fin, son formas de ver eso. ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Dónde está mi potencial? Otra parte muy interesante es, una vez que ya sabemos quiénes son nuestros usuarios y cómo han llegado a nosotros, es ver qué hacen una vez que están en el sitio. Entonces, para esto, lo que tenemos que mirar es, por ejemplo, cuánto tiempo están en una página, qué número de páginas ven a lo largo de una sesión, qué porcentaje de rebote tengo. Estos términos son un poco técnicos, pero son muy de sentido común. Es simplemente identificar las distintas partes de la web, la importancia que tiene para mí cada una de ellas, y ver cuál está mejor y cuál está peor. Una vez más, si soy una cadena hotelera, tengo una página estupenda de ofertas de hoteles para Navidad, y veo que la tasa de rebote en esa página es mucho superior a las de otras secciones de la web, es que tengo un problema, mis ofertas no son atractivas, a la página le faltan fotos, le falta información, la cuestión es que comparada con la medida del site, esa tiene un porcentaje de rebote más alto. Así que, una vez más, un punto de mejora. Y finalmente, lo que me gustaría hablar es de la parte de comercio electrónico, de seguimiento de comercio electrónico, que permite también Google Analytics. Hay que insertar un trozo extra de código, pero bueno, la verdad es que merece la pena, porque nos va a estar ayudando a ver lo rentable y lo buena que es nuestra web a la hora de vender. Vender, también quiero decir, no solo en el sentido de hacer transacciones. Aunque seamos una página web que no vende, también podemos estar midiendo cuántos usuarios se han registrado, cuántas descargas de un documento pueden hacerse, es decir, no son solo transacciones comerciales. La parte de e-commerce nos va a ayudar a algo tan fácil como ver lo rentables que son mis campañas de e-marketing. Voy a poder ver el número de transacciones que se han hecho, el volumen de ingresos de cada una de ellas, los usuarios, las keywords que las han provocado, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es algo básico para cualquier página web que esté vendiendo. Así que, en resumen, simplemente decir que Analytics es una herramienta muy, muy útil, que es gratuita y que es bastante fácil de implementar y que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros resultados. Muchas gracias.